Saludos gente, esto no es un reportaje periodístico, esto se desprende de conducta de hostigamiento, de acoso y sobre todo de maltrato a los menores que están metidos allí, que son niñas en estado de gravedad. Y donde hoy estos personajes desenfocados las pusieron nerviosas. Escucha lo que pasó y cómo respondemos a todos estos ataques que están pescando, esto es cacería de bruja, porque al final del día, ¿qué quieres? ¿Aprobar el aborto? ¿Qué es lo que buscas? Ya quedamos de maltrato, ahora hablando de niñas supuestamente violadas, pero sin el caso que publicó la super hiperperiodista. Escuchemos. ¿Está clarito? Entendemos que su trabajo venía aquí, deserciar nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente, incluso fuera de la acera, estamos en un terreno. Literalmente estamos aquí, seguimos aquí, vamos a hablar un rato más sobre esto, ¿por qué no? ¿Qué más están haciendo ustedes en el domingo? Digo, al final es brutal, ¿no? Que pase esto y que salga una entrevista del calibre de lo que salió hoy, con las declaraciones tan fuertes que salieron hoy y al final... Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy aquí de vuelta. Estoy aquí dentro del hogar, como les dije, María Guadalupe, y es muy penosa la situación que está ocurriendo. Espero que me escuchen bien. Buenas tardes a todos. Y vamos a escuchar desde la propia perspectiva de la directora, la licenciada Yoconda, Emiliani, que vamos a hacerle un par de preguntas de qué fue lo que pasó hoy. Sorpresivamente tengo que confesarles que al yo entrar me encontré con unas cunas de unos infantes, o sea que aquí hay niños recién nacidos. ¡Wow! Quedé como enamorada de unos, pero bueno. Lo que sí les voy a decir es que haciendo un recuento de aquellos que acaban de sintonizar. En el día de hoy, pues, yo me encontraba en mi hogar, haciendo un almuerzo para mi hijo. Y de repente me mandan el en vivo que estaban haciendo los personajes de Foco Panamá. Empresa que como tal sabemos que constituida no está, pero eso es otro tema. Y donde vinieron aquí a este hogar, en la parte de afuera, en los predios del hogar, que es una fundación privada, de interés privado. Básicamente atormentar a los niños y a las niñas que estaban aquí, porque eso no es un tema de una denuncia. Y tratando de incomodar a quienes estaban aquí adentro, pues, estaban haciendo una transmisión en vivo en función de un reportaje que está en la prensa de Flor Mirrachi. Sí, búsquenlo de una supuesta niña que estuvo aquí. Digo supuesta porque no revela su nombre a pesar de que ya tiene 19 años. Y digo este detalle porque al llegar aquí han estado buscando cuál es el expediente de esa joven que al final del día en el reportaje no pudo dar mayor información negativa porque no existe. Y cuando usted hace el análisis de la actitud de los personajes que vinieron hoy, vamos a preguntarle ahora a la licenciada quiénes eran, a quién identifica. Simplemente es un tema de estar batallando con la ideología de la permisibilidad del aborto. Cuando ellos consideran que se debe cercenar una vida y cuando no. No, no sin antes decirles que ya les he explicado en otras clases que el aborto es permitido en Panamá como una figura legal después de unos procesos que hay que establecer y uno de eso es la violación. Pero también aquí en este hogar hay niñas que pasan por ese lamentable hecho y hay otras conductas que tienen una medida de protección de un juzgado. Este hogar no da adopción. Este hogar no es un centro de abortista. Este hogar no toma decisiones. Entonces aquí solamente se les da, como lo dice la palabra, albergue a esas niñas que ordena ya sea el juzgado o también el CENIAF, que es la autoridad, las autoridades competentes. Entonces a mí me llama la atención cómo se atacó hoy a este hogar del cual yo he tenido procesos. Yo he tenido niños que han llegado aquí por órdenes de CENIAF y del juzgado donde he estado batallando para que se le devuelva una alternativa de vida en su árbol geneológico. Es decir, si estaba en una condición de riesgo con su mamá y su papá, está la tía, el primo, la abuela. Hay tanta gente a veces que está al cuidado. Y el último lugar donde debe llegar un niño es un hogar o un albergue. Este hogar en particular, miren cómo estamos confundiendo las cosas. Pasamos de un maltrato ahora a atacar el tema del aborto. Este hogar en particular tiene albergada a niñas en estado de gravidez y otras que ya han dado a luz y que sorpresivamente me encontré, como les dije, a los bebés hermosos y preciosos y que luego les pregunté que por qué estaban aquí. Y lo que escuché es de terror porque sigue siendo un hogar que les da acogida cuando al final del día deberían tener otra alternativa de vida de hogar. Pero eso no le toca a este hogar hacerlo, les toca salvaguardarlas. El reportaje que hace Flor Misrachi establece claramente como si no le hubiesen permitido tomar una decisión de aborto en función de una relación que ella entiende a los 14 años consensuó. Pero les he dicho anteriormente que eso sigue siendo un delito que se llama una conducta de corrupción de menores porque es un adulto con una menor de 14 años y que ella entiende que la consensuó. No es una violación. Por ende, su familia adoptiva la llevó al juzgado. Fíjense que no es la familia biológica y el juzgado practicó una medida de riesgo porque ella tenía conductas hasta suicida en perjuicio de su propio bebé. Y ella en su momento como que hace énfasis según el reportaje de que ella quería abortar. Pero lo interesante de este caso que usa Foco y sus personajes para atacar a este hogar es que al final la chica dice dos cosas. Uno, que tenía conductas suicidas. Dos, que pasó por el psiquiatra. Y por último, un tercero, que ella decidió después de todo lo mejor del mundo, quedarse con su hijo. Entonces yo no entiendo cómo ese reportaje puede ser una fuente para atacar un hogar como este y que sí amerita que yo un domingo salga de mi casa porque sé qué tipo de hogares son estos y quiénes los dirigen en su momento. Y es muy triste que estemos usando la politiquería barata para no desvincular los verdaderos actores de maltrato contra los niños y ahora involucrarnos con niñas que están en estado de gravidez. Entonces yo quería hacer un preámbulo de esta presentación para que usted entendiera qué era la dinámica que ocurrió el día de hoy con el personaje de Foco en un en vivo que se mandaron y que al final del día solamente buscan perjudicar y cómo dejaron a las niñas que están aquí y a los bebés, a los infantes que también están aquí, que yo no sabía que había porque el rato que no venía por acá. Vamos a conversar con la licenciada Yoconda, que ella es la directora en este momento, y ella les va a explicar un poquito de acuerdo a las preguntas que le vamos a hacer de qué fue lo que ocurrió hoy. Hoy es domingo, es domingo de cuarentena. Se supone que solamente salimos las personas que vamos a atender un caso como yo en este momento o los periodistas que tienen que cubrir una noticia. Y ninguno de los dos tenía Foco en su mano. De hecho, creo que les pidieron en el en vivo algo del salvoconducto y no tenían. Entonces hay que tomar acciones legales. Creo que el hogar lo va a hacer, pero no soy yo quien les va a dar esa información. Lo que sí creo es que hay que estar al paso aclarando las cosas, porque si no deja que, como dice nuestra querida amiga, se forme un bololo innecesario y la gente que es inocente aparezca o parezca presumiblemente culpable. Y eso no puede ser. No son todos los hogares ni albergues que están en la misma situación de lo que ya hemos descubierto. Y hay gente que tiene intereses políticos y tiene intereses de introducir ideología de género y el tema de aborto. Señores, una menor de 14 años o una menor en su condición de menor jamás puede aprobar, puede definir el cercenar una vida dependiendo de las circunstancias. Y eso es lo que sacaba el reportaje del día de hoy. Dicho esto, pues vamos a conocer a la directora y a la licenciada Yoconda, que está aquí con nosotros. Yo estoy aquí dentro del albergue. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Felicitándote por esa imparcialidad que te caracteriza y que te hacen manejar todos estos casos de una manera tan, pero tan especial. Trato, trato, porque es un poco difícil cuando involucran a los niños, licenciada. ¿Qué fue lo que pasó hoy que usted se vio en una situación que hasta la mascarilla se le olvidó? La verdad es que me llamaron y me dijeron que había unos manifestantes fuera del hogar. Yo me vine, yo tenía mi mascarilla en el carro, definitivamente que la tenía, pero cuando vi a la gente, vi a los policías, yo inmediatamente me bajé para atenderlos y se me olvidó la mascarilla. Pero bueno, eso le pasa a todo el mundo. Yo quería atenderlos en buena lid, me acerqué a ellos, pero ellos tenían una actitud un poco agresiva. Y los mismos policías me llamaron aparte y me dijeron, mire señora, no es necesario que usted haga este ejercicio con estas personas, porque ellos están en una posición muy agresiva. Le están haciendo preguntas. Una de las preguntas que me dijeron fue que, ¿cómo yo, porque yo tengo tres años de estar aquí, aparentemente esta joven que no conocemos su nombre, hemos buscado el expediente para saber las interioridades de su caso y poder resolver si era necesario resolver algo? Usted está hablando del reportaje que estoy poniendo en el fondo, que habla, que sacó Flor Mirrachi. Exactamente. Ella tiene un seudónimo ahí. Ella tiene un seudónimo, así que nunca hemos podido saber qué expediente, cómo se llamaba ella, para averiguar si efectivamente algún día se le castigó o no se le castigó, si no comía, si comía, si fue al Santo Tomás a la Sala 25. No sabemos nada. Y ellos me cuestionaban que cómo era posible que yo no supiera eso y que yo no hubiese puesto la denuncia ante las autoridades en beneficio de esta pobre muchacha que había pasado por aquí. Entonces, bueno, ya cuando la policía me solicitó que me fuera de ese lugar... ¿Se subió de tono la conversación? Sí, porque ellos empezaron a agredirme en el sentido de que ¿por qué yo misma no había denunciado eso que había pasado? Pero era una agresión verbal en la que me exigían algo que no me dejaban ni explicar. Yo nunca pude explicarles a ellos. Miren, lo que pasa es que el nombre de esta muchacha nadie lo sabe. Aquí en el hogar nadie lo sabe. Porque ella da un seudónimo. Ok, pero ya tiene 19 años. Sí, pero la verdad es que no sé si... no sé. No han podido dar con el expediente. Cuando yo ingresé al hogar ya me encontré con una de las niñas que estaba llorando, muy asustada. ¿Con toda esta situación? Claro, porque ellas vieron todos los patrullas afuera y se asustaron. Entonces una de ellas especialmente estaba llorando y bueno, ahí estuvimos con ellas conversando que no tuvieran miedo, que nada les iba a pasar. Ok, ellos cuando llegaron, aparte de la forma agresiva que usted plantea, ellos sabían que aquí había menores en estado de gravidez porque ellos hablaban de ese reportaje específicamente en su en vivo. Entonces no le llamó la atención que también podían alterar a los infantes porque yo entré y vi unos infantes en unas cunitas aquí en la entrada, tomando la siesta. Cuando yo llegué ya ellos habían entrado, ¿no? Pero sí me dijo la señora María, que es la cuidadora, ella me dijo que ellas estaban afuera, estaban afuera con sus hijos. Las niñas. Las niñas estaban afuera. Algunas ya han dado a luz, algunos de los niños ya están caminando, otros niños todavía son bebés. Y la señora María lo que hizo fue que las metió. Este es un lugar de protección. Nosotras aquí las albergamos, aquí les damos alimentación, atención médica, preparto, postparto, hospitalaria. Nosotros las llevamos al Santo Tomás, aquellas de enaluz. Nosotros les damos capacitaciones en costura, ellas aprenden a hacer tembleques, ellas aprenden... Vi que unas se saben hacer manicure. Sí, sí, cómo no. Ellas tienen capacitación en belleza, lo hacen muy bien. O sea que cuando ellas salen de aquí, ellas salen preparadas para poder enfrentar la vida con un trabajo. Así es. Ok, en el caso de este hogar. Sí. ¿La fiscalía ya ha estado por aquí con este tema de los albergues, licenciada? No, no, claro que sí. Aquí ha estado la fiscalía, ha estado la policía técnica judicial, aquí ha estado la Defensoría del Pueblo, el MinSA, el MIDE, la CENIAF, todos han estado... Y han visto todo, han tomado fotos de todo, han hablado con las niñas y las adolescentes. Yo digo niñas porque aquí yo he recibido niñas de 10 años que han dado a luz a los 10 años. ¡Guau! Entonces, están bajo nuestra protección. Nosotros, yo no sé, yo digo que cualquiera que quiera venir a conocer el hogar lo puede hacer con muchísimo gusto. Nosotros le abrimos nuestras puertas con todas las medidas de bioseguridad. Oiga, me echaron alcohol hasta por toda la cabeza y yo le decía, écheme más si quieres, a la cuidadora. Yo con mi mascarilla. Entonces, sí es importante apoyarnos. Si después de esto nosotros pudiéramos conseguir de algunas tantas de estas personas que te siguen a ti, Witsni, nosotros estamos necesitando blowers profesionales. Aprovechando. Estamos necesitando tenazas, máquinas de coser para que cuando ellas se vayan de aquí se puedan llevar una máquina de coser en sus manos, un blower profesional para poder hacerlo en su casa. Esas son las cosas que nosotros debiéramos estar enfocándonos. Ok, ok. Una computadora. Ellas aquí reciben clases por parte del Meduca. Ellas tienen cada una su computadora. Ellas aquí reciben clases de inglés, de matemáticas. Bueno. Pero este hogar no ha sido señalado en ningún momento por las investigaciones. No, no, gracias a Dios. Está siendo señalado de una manera bastante incongruente por una chica y un reportaje que saca la prensa en el día de hoy que al final pareciese ser que la responsabilidad se la quieren achacar a este hogar cuando hablamos de una familia adoptiva, de una familia que la abandonó y de un embarazo producto de una corrupción y que a ustedes solamente les toca protegerla. Exacto. Pero aquí hay niñas que han sido violadas. Sí, como no. ¿Qué pasa con esas niñas cuando están aquí bajo esa condición y qué pasa con fiscalía? Porque ustedes solamente protegen. Sí. Nosotros apoyamos todo lo que ellos necesiten de nuestra parte para las investigaciones. Si hay que llevarlas a una audiencia, nosotros las llevamos, las retiramos. Si ellas tienen que ir a medicina legal, van a medicina legal. Nosotros les facilitamos si ellas tienen que venir a ser evaluadas por psicólogos, por psiquiatras. Aquí les abrimos nuestras puertas. Les damos todas las comodidades para que ellos puedan realizar su trabajo. Nuestra relación con el órgano judicial y con el Ministerio Público es muy buena. Ok, pero usted tiene conocimiento, si ellas la han preguntado, sobre esa relación sexual de violación, porque la norma contempla que sí se permite el aborto allí. ¿Y qué decisión pueden tomar ellas o qué sabe usted que de repente de sus familiares o alguien con relación a esa situación? Bueno, lo que yo tengo entendido, las niñas que llegan aquí por parte del Ministerio Público, se les aplica una evaluación en donde se les pregunta si ellas quieren abortar porque la mayoría han sido violadas. Ok. Ellas dicen que no. Todas las que están aquí han dicho que no. Y veo que hay algunas que ya tienen a su bebé aquí. Ah, no, sí, cómo no. Ellas dan a luz en el Santo Tomás. Después ellos vienen con sus bebés nuevamente para atrás. Aquí se les da toda la atención médica, de seguimiento. Licenciada, pero hay un caso que yo estaba viendo ahorita, que estaba viendo el bebé hermoso y precioso, que esa niña no tiene para dónde ir. Ah, sí, sí. Bueno, ella llegó aquí de 10 años. Muchas no tienen dónde ir. Mire, esta que llegó de 10 años, embarazada, dio a luz a los 10 años. La mamá le dijo a ella que no dijera nada. Al principio ella no hablaba. El Ministerio Público venía para hacer las investigaciones y ella no decía nada. Ok. Con el tiempo, como a los dos o tres meses de estar aquí, ella me tocó la puerta y me dijo que ella iba a hablar. Porque su mamá no la quería. Porque ella veía que su mamá no la llamaba, que su mamá no la venía a visitar como a todas las demás otras niñas. Entonces, yo llamé inmediatamente al Ministerio Público. Ellos vinieron, le hicieron la entrevista. Pero se dieron cuenta también de que la mamá, con el padrastro, que era el violador, o sea, el que había violado a la niña de 10 años, se habían ido para Gunayala. Allá comenzaron a buscarlo y no los encontraron. Está prófugo. Sí, él está prófugo, pero ya el Ministerio Público cerró la investigación. Ok, ya no tiene para dónde ir. ¿Están buscando alguna alternativa familiar? Sí, ellos, lo que pasa es que a ella le cuesta mucho explicarse, porque ella hablaba solamente su idioma. Entonces, cuando ella llega aquí es que comienza, comenzamos nosotros a enseñarle el idioma español y poco a poco ella comienza a relacionar un término de ella con la terminología nuestra y comienza entonces a poder... Narrar. ...construir dentro de su mente lo que es un abuelo, lo que... y dónde puede ser que esté viviendo. Y poco a poco la CENIAF ha estado viniendo y le hace las entrevistas para tener esa idea un poco más aproximada de dónde encontrar a sus familiares. Pero mientras que se queda aquí con el bebé. Exactamente. Ya tiene dos años. Ok. Y las demás, las que se pueden insertar en sus hogares, lo hacen, me imagino, una vez que termina el proceso con su bebé. Sí, las que se pueden... Las que se pueden internar, las que pueden salir con sus familiares o una alternativa familiar que ellos consigan, ellas se van. Ok. Sí, porque es que también, que no, que los bebés, que no sé qué, no. Yo acabo de llegar y vi los bebés ahí bien atendidos, dormidos, que me llamó la atención, porque con este escándalo... Sí, sí, sabemos que al final es CENIAF quien... Lo que sí me interesaba saber es si ellas, al final CENIAF va a ser su parte de sacarlas de aquí luego, después de eso. Licenciada, una pregunta. Este escándalo y este acoso de hoy por parte de estas personas, ¿quién usted identificó y qué medidas van a tomar? Porque esto no puede seguir, aquí hay infantes. Sí, bueno, pude identificar al señor Mauricio Valenzuela y creo también haber identificado a Samantha... a Crish, creo que se llama. Ok. Sí, creo que ellos dos... También habían otros más, pero... ¿Había más personas? Sí, eran seis. ¡Oh! Eran seis, sí. Ok. Entonces... ¿Pero qué alegaban? ¿Por qué tanta agresividad si al final querían una información como la estoy obteniendo yo? Uno de ellos estaba sentado, Mauricio estaba sentado en la hierba y ni me daba la cara. ¿Pero cómo es posible que usted va a decir que aquí usted no conoce y que usted no investigó y que usted no ha puesto la denuncia para esta niña que salió? ¿Usted leyó, usted leyó, usted vio el reportaje de hoy? Así me hablaba, me hablaba con una agresividad tremenda y yo la verdad venía con todas las ganas de que entraran a mi oficina, por lo menos uno, para conversar, para que ellos vieran pues o que me dijeran el nombre de la muchacha porque sin expediente, sin nombre, yo no puedo averiguar nada. Sí, porque han estado como buscando ahí los expedientes. Sí, 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 aquí están. Entonces, la verdad es que me resultó, fue cuando la policía me dijo, mire, señora Gioconda, mejor apártese de allí que esa conversación no le va a llevar. ¿Cómo se van ellos de aquí? Sí, porque ellos no tenían salvoconducto. ¿En serio? Sí, y entonces la policía les dijo, bueno, o se van o los llevamos presos. Sí, porque hoy es un domingo de cuarentena. Exacto. Guau. ¿Cuántas niñas hay aquí? En estos momentos tenemos nueve, gracias a Dios. Ah, y poquitas. Sí, y poquitas, pero eso no significa, hemos tenido 17 niñas. El problema es que para Navidad siempre tratan pues de que un mayor número de niñas ya no quede aquí para Navidad, las que ya han dado a luz, ¿no? Entonces, ahorita tenemos nueve, pero este número se sube pronto. Sí, ya me di cuenta. Como para marzo ya tenemos un mayor número. ¿Qué acción van a tomar? Porque esto no puede seguir. Creo que ustedes también la amenazaron y todo. Ay, Dios mío. No, yo la verdad no he visto las amenazas. Me dijeron por teléfono que me habían amenazado de que me van a quemar la casa, que mañana vienen con no sé cuántas cantidades de personas. Esto es un hogar de niñas y de bebés. Esto no es la cárcel. Aquí nadie está preso. Este es un hogar, aquí no hay rejas, aquí nadie se queda a la fuerza. Aquí el que quiere salir, sale. Pero las niñas, muchas de ellas quieren quedarse, no quieren irse de aquí porque tienen miedo de salir. Sí, eso lo he notado. Sí, sí. Pero por el tema de las agresiones que han sido víctimas y la calidad de familia que tienen. Sí, claro. Wow. Entonces, ¿ustedes van a presentar alguna denuncia? Sí, yo creo que sí. Eso es lo que nos han recomendado, que lo hagamos porque esto no se puede volver a repetir. Nosotros no podemos permitir que aquí afuera venga un grupo de 30, 40, 50 personas a gritar ¿qué? Sí. Nosotros aquí estamos haciendo una labor de corazón. Esto no es un trabajo de ir a una oficina y ponchar. Aquí hay mucho tema de empatía. Te tienes que empapar de todo lo que estas niñas sufren para poderlas atender. Nosotros aquí ya tenemos una atención psicológica diaria. Quiero hacer otra pregunta nuevamente porque la gente a veces hay que repetirle las cosas. ¿Este hogar tiene alguna denuncia? Nunca. No. ¿Este hogar ha sido señalado en las denuncias de los albergues? No. ¿En ningún informe? Por supuesto. Pero aún así usted ha recibido la Fiscalía de Familia aquí ya. Sí, sí, claro. Claro. Con todo gusto. Para que vean y examinen y evalúen y hagan todo el trabajo que tienen que hacer. Ok. Que yo creo que es importante, Whitney. Yo siento que nosotros tenemos que poner alto si es cierto que todo esto se estaba dando. Esto tiene que parar. Esto no puede seguir, no podemos seguir maltratando a niños inocentes que ya vienen de un maltrato tremendo de sus casas. O de, bueno, sí, de donde vivían. Y sobre todo porque a mí me llama la atención este reportaje que usa de punta de lanza. La chica demuestra que tiene problemas psiquiátricos. Ella dice al principio que quería abortar y su mamá adoptiva no le permitió. Pero entra al juzgado y luego entonces dice, sí, es que me quedé con mi hijo. Sí. Es como contradictorio. Pero qué bueno que se haya quedado con su hijo. Lo triste es cuando le tenga que decir, yo quería abortarte. Eso va a ser triste para ella también. Claro, aparte de que hay que reconocer que sus condiciones de menor edad no le permite tomar ese tipo de decisiones así. Por eso que pasan por un juzgado. Así es. Qué triste. ¿Cómo se siente usted hoy con este escándalo aquí en este hogar? Porque ni siquiera es su casa, es un hogar. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que me preocupaban las niñas, por eso me vine volando para acá. No me puse la mascarilla, pero prometo que la próxima vez me tengo que acordar de la mascarilla. Sí, yo la verdad es que me preocupé más que todo por las niñas, ¿no? Y sí, cuando entré, una de ellas estaba llorando, asustada. ¿La pudo calmar? Ahora que yo entré, además había dos. Claro, claro. No, ellas están en el cuarto de recreación viendo televisión. Ok. Como hoy es domingo. Ok, ok. Sí. Algo más que quiera agregar, licenciada, lamento mucho la situación. Pareciera que esto se está politizando por un lado. Sí, es verdad. Y por otro, se quiere aprovechar esto como para introducir el tema de la aprobación del aborto. Del aborto. Qué cosa, ¿verdad? Muy triste, muy triste porque así como ella lo dijo, ella se quedó con su hijo, lo ama, pienso que lo ama, porque si se quedó con su hijo y no lo ha dado a algún albergo o alguna cuestión de estas, ella ama a su hijo. Yo le doy gracias a Dios de que eso haya sido así y que ese niño tenga la oportunidad de tener una mamá que lo proteja porque si ella tiene ese brío de alzar su voz, que lo haga en bien de su hijo siempre. Esa es la energía que ella tiene que usar, de trabajar con ese brío por él, de enseñarle las virtudes, toda la parte moral de su vida para que sea un hombre de bien. En eso debe entonces ella, ahora que lo tiene, para que lo eduque bien. Sí, es importante eso. Y me están preguntando que acá yo, ¿qué tiene que ver la ideología de género con esto? Esto tiene mucho que ver porque esa es parte de la agenda y qué casualidad que toman de bandera un reportaje, esto lo estoy diciendo yo, de Flor Misrachi y no toman un reportaje de los testimonios que tengo yo en mi cuenta donde señalan a los mismos albergues que sí tienen investigaciones aperturadas. Este hogar no tiene ninguna investigación abierta, entonces yo no entiendo por qué ensañarse en una cacería de bruja contra niñas en estado de gravidez afectando su estabilidad emocional aquí porque vienen de una situación tensa, difícil y que hay algunas que se han quedado aquí porque definitivamente no tienen dónde ir. Entonces yo creo que al final del día es importante que usted sepa de alguna manera qué condición y cuáles se puede aplicar definitivamente el tema de un aborto y cuál es el trasfondo que se está buscando con esta manipulación. Al final, así como yo entré, la licenciada Yoconda estaba fuera para prestarle las respuestas a las preguntas, pero por el nivel de agresividad que los caracteriza, pues entonces no se dio. Mi experiencia con estos albergues han sido experiencias positivas. De hecho, gracias a muchas intervenciones de estos albergues que yo he podido hacerle ver a CENIAF que los niños necesitan una alternativa con su familia y no puedo sumarme a ninguna protesta a favor o en contra del aborto porque la norma es clara. Y si a usted no le gusta lo que dice la norma, pues vaya a los canales que tocan, que es la asamblea o presente una iniciativa ciudadana. Pero aquí tampoco estamos hablando de temas de religiones, así que no lo confunda. Le doy entonces, pase otra vez a la licenciada Yoconda, no sé, para aprovechar si quiere despedirse y le agradezco que me haya permitido, como siempre, entrar aquí y pues algunas palabras que me ha dicho en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es una oportunidad maravillosa para nosotros como albergue poder contar con medios como el suyo que puedan esclarecer nuestra labor como fundación. La fundación ofrece un hogar que es la que regenta los tres programas. Divino Niño que alberga niños abandonados en Panamá y en Chiriquí, son dos. Y el hogar María Guadalupe, que alberga niñas y adolescentes embarazadas. Le agradezco mucho. Si tienen alguna donación especial, especialmente en temas de belleza y en temas de postura, bienvenidas. Me están metiendo un gol, pero por los niños, lo que sea. De verdad que sí. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Vamos a despedirnos nosotros acá. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad. Como todo ser pensante que viene y pide que le diga algún tipo de explicación. Yo creo que es necesario. La pregunta es si están protestando tanto por temas de la niñez. Uno, presente las denuncias penales que corresponden y dos, vayan a protestar en los lugares correctos. Yo no he visto ninguna protesta allá en fuera de Tucumán, ni tampoco lo voy a permitir, porque creo que hay niños independientemente que no necesitan ese tipo de actuaciones por parte de los adultos. Estos niños necesitan mucha representación de amor y de cariño, que es lo que menos se le ha negado del hogar donde se construyen. Este hogar se especializa específicamente en proteger adolescentes con gravidez, es decir, embarazadas. Entonces, y niños, no podemos sacarlas a adolescentes ni los niños aquí presentes, pero cuando entré, que cosa más hermosa, encontrame a dos bebés durmiendo su siesta en los play, en la entrada. De verdad que me conmovió y me dio mucha molestia, porque esos niños no tienen que saber de ese escándalo. Y si hay algún irregular, pues denúncienla. Pero que tú hagas una entrevista, porque voy a cerrar con esto y más tarde me conecto de nuevo. Hasta para hacer una entrevista le falta profesionalismo, porque si usted ve mis entrevistas que hay en el fondo de mi Instagram, yo le tapo a la menor de edad su identidad, pero yo sé quién es. Y si a mí alguien me pregunta y quiere saber sobre ese expediente o de esa niña, yo puedo identificarla desde el punto de vista legal. Pero yo no ando por ahí por la vida sacando entrevistas que me han caído bastante porque quiero un rating o porque quiero seguidores. Eso es incorrecto. Ni tampoco voy a hacerle bulla a nadie. Y tengo bastantes elementos en mi Instagram para ir contra la directora del albergue en su momento, que no sé si es la actual o la anterior de Tucumán, porque la mayoría son denuncias de allí y no lo he hecho. Porque soy una persona civilizada y entiendo que no todo el mundo tiene el mismo nivel de responsabilidad. Este en vivo no es para que usted me crea a mí. Es para que escuche la otra parte, que debió sacar foco y no lo hizo por el nivel de violencia y de agresividad con que vinieron contra la licenciada. Y eso no es permitido. Así no se hace un debate ni mucho menos un cuestionamiento. Pero ¿qué le puedo pedir a alguien que está simulando? Uno sea abogada y el otro está jugando a ser periodista. Señores, miren los trasfondos porque esto es preocupante. No se le puede permitir de alguna manera a un menor de edad que su condición no le permite tomar una decisión. A menos que sí lo desee, que sea por un acto de violencia y otro que permite el código penal hablar sobre aborto, señores. Y no es que yo sea aprobida, es que es lo correcto. Primero pregúntense dónde está la investigación, si ese hombre tiene una condena. Usted pregúntese qué sanción tienen los papás por haber abandonado a esa niña. Usted pregúntense por qué los padres adoptivos la dejaron en un juzgado. Señores, esto no es tan fácil. Cuando un papá toma la decisión de llevar un niño a un juzgado para que le apliquen una medida de protección porque no puede con su conducta. Es que perdió el papel de papá. O sea, porque uno no se cansa de ser papá. Uno siempre es padre y no te puedes cansar. Tu brazo siempre debe ser robusto para pelear por ese niño o para permitirle conductas apropiadas. Yo siempre he dicho que la educación entra por casa. Y si usted en casa no está capacitado, qué rico es que ahora se lo eduque el Estado. No, tampoco es así. Eso no funciona así. Entonces, lea la entrevista que hizo ella. Comente y usted dígame al final. Yo la mejor parte que me voy a despedir de estar en vivo es cuando leí y me quedé con mi hijo. Eso para mí fue lo mejor de la entrevista. Lejos de todo lo que han querido. Y pues quien al final del día tiene una conducta de violación lamentablemente y tiene, pues no quiere el producto de esa violación. Está la norma que le permite. Pero no queremos venir a decir que porque yo me acosté y yo he decidido sobre mi cuerpo. Yo voy a estar por ahí produciendo y después quiero estar abortando. Cuando eso es otro tema que no tiene nada que ver con los hogares ni los albergues. Les mando un beso. Nos hablamos más tarde y espero que este en vivo sirva para darle balance a las cosas que están pasando en este país con intereses políticos. O con intereses de que ahora estamos peleando por aprobar el aborto. De verdad que la gente está mal. Chao. Nos vemos en un rato. Besitos. Que Dios me los bendiga. O la religión que usted practique. O Jehová. O yo no sé. Cualquiera. Usted sabe que esta mi cuenta no es tema de eso. Pero saludos a todos. Les mando un beso. Chao. Que bella. Que bella.